... ... ... ... ... ... ...entre ovejas, así copió la forma de caminar de las ovejas, que tiene todos los potenciales para que, por poco que lo riegue, se corra. Hay 1.400 personas inscritas hoy. Hemos tenido que dejar, desgraciadamente, a gente fuera porque físicamente no cabían y era imposible agendarlas para que durante la jornada de hoy pudieran mantener sus entrevistas. Hemos crecido más de un 30% los inscritos. Va a haber más de 450 entrevistas de trabajo. Hay más de 60 puestos de trabajo ofertados. Ojalá, hubiera uno para cada uno. Ojalá. Pero lo que es evidente es que la senda del camino es claro y hay cada día más empresas que necesitan gente y cada día gente más capacitada para poder optar a esas empresas. Y ese papel de conectar el talento, la empresa, las herramientas y los recursos lo asumimos. Lo asumimos desde el Gobierno de la provincia. Creemos firmemente en el potencial de la gente de Castellón y la mejor forma de plasmarlo es darles oportunidades. Y precisamente porque queremos y creemos en ese potencial, queremos hoy, que afortunadamente tenemos 6.500 personas menos en el paro que cuando nos veíamos el año pasado aquí, queremos no conformarnos con ello y queremos seguir luchando para que el emprendimiento y el desarrollo económico sea una realidad en cada uno de los 135 pueblos, de los 135 rincones de nuestra provincia. Consolidar la población, trabajar para ellos y hacer que en Castellón sea un sitio magnífico para vivir es el objetivo para el que trabajamos todos los días. Y hoy, de forma muy especial, nos dedicamos a activar el talento, a desafiar el miedo y a construir el futuro para Castellón.